de la viruela del mono, que es la nueva preocupación de las autoridades mundiales de salud. Gabriel León, doctor en Biología Molecular, nuestro columnista de los miércoles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Álvaro. ¿Tú cómo estás? Muy bien, preocupado con esta viruela igual. Sí. Es una noticia preocupante que llega desde varios países del mundo. Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos más recientemente han reportado casos de esta enfermedad. Es una enfermedad zoonótica viral. Eso quiere decir que está causada por un virus que pasa de animales a seres humanos. Es una enfermedad que se vincula, de hecho, con la viruela humana. Recordemos que la viruela humana, una enfermedad espantosa, fue erradicada de la Tierra en 1980 gracias a un programa especial de vacunación. La viruela humana desapareció, pero esta variante, que es una variante que ocurre en animales, pero que puede pasar a los seres humanos, todavía persiste. Afortunadamente, produce síntomas que son más suaves que los de la viruela humana y también es menos contagiosa que la viruela humana. Sin embargo, es preocupante. Por ejemplo, en el Reino Unido se detectaron siete casos y el problema que tienen las autoridades es que el vínculo epidemiológico entre los casos no está claro. El caso inicial es una persona que viajó desde Nigeria, un país donde esta enfermedad es endémica, y sin embargo, los otros casos no tienen vínculos con el primero y tampoco entre ellos. Y por lo tanto, las autoridades sospechan que la cadena de contagio contiene todavía personas que aún no han sido detectadas. Es una enfermedad que además tiene un periodo de incubación relativamente largo, que está entre los 7 y 21 días, y por lo tanto, durante un buen tiempo, las personas contagiadas pueden pasar completamente desapercibidas para los sistemas de salud pública. Así que hay que estar muy pendientes de aquello y creo que es importante también mencionarlo. Las personas se pueden preguntar por qué está ocurriendo con tanta frecuencia esto, de las enfermedades zoonóticas. SARS-CoV-2 produciendo COVID-19, ahora este caso, en Chile tenemos el virus ANTA. Y creo que es muy importante esto, hay que sacar una elección con respecto a lo que está ocurriendo. Esto tiene que ver sencillamente con nuestro modelo de desarrollo, con la destrucción de los bosques, la expansión de las ciudades, el tráfico de animales, lo que nos pone más cerca de animales silvestres y, por supuesto, de los virus que viven en ellos. Y por lo tanto, esta noticia es preocupante y una señal de alerta con respecto a la forma con la que estamos conviviendo con la naturaleza. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella y creo que es importante que cambiemos nuestra relación con la naturaleza. Absolutamente. Ahora, Gabriel, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo se nota? Los síntomas de la enfermedad son muy similares a los de la viruela. Fiebre, dolor muscular, malestar. También se inflaman los ganglios y además aparece un salpullido que es muy típico. Son una suerte de ampollas que aparecen por todo el cuerpo, incluyendo la palma de las manos, que es una diferencia con lo que ocurre con la viruela. Es relativamente fácil de detectar a partir de estos síntomas y, eventualmente, también mediante técnicas de laboratorio, como biología molecular y también microscopía. Así que esos son los síntomas más característicos de esta enfermedad, que usualmente no es tan letal como la viruela humana. En África se han reportado tasas de letalidad entre el 1 y el 10%, dependiendo, por supuesto, de la edad de la persona infectada. Entre más pequeños, más letales. ¿Hay vacuna? La vacuna contra la viruela humana, que fue desarrollada durante este programa de vacunación, que comenzó en los 60 y culminó en el 80, protege contra esta enfermedad. De hecho, un brote anterior que hubo en Estados Unidos en el año 2003 logró ser controlado en parte gracias a la aplicación de la vacuna de viruela, que existe. No hay mucha provisión mundial, ya que el virus de la viruela humana ya no existe, pero, eventualmente, esa vacuna podría servir para controlar un brote si es que pasa a mayores en este caso. Vamos a seguir muy atentos. Y estas enfermedades que, como tú decías, pasan de los animales al ser humano, generando situaciones como la del COVID, que nos tienen en jaque ya hace dos años. Exactamente. Y eso es importante, como te mencionaba, en caso de que alguien se pregunte por qué está ocurriendo esto con tanta frecuencia, creo que es importante sacar lecciones con respecto a cómo estamos conviviendo con la naturaleza. Absolutamente. Gabriel León, muchísimas gracias. Encantado. Buenas noches. Gracias.